¿Qué nivel de garantía te da a vos que un IP efectivamente puede imputarse, asignarse, atribuirse a una sola persona? Primeramente porque hay un IP designado para tu teléfono celular y para tu computador. Hola Federico, ¿me escuchas? Hola, sí. Sí, sí, no te estaba escuchando, pero aún creí que se cortó, te pido disculpas. Bueno, para contestarte eso Enrique, lo primero que hace en muchos casos, hay IPs que se llaman IPs dinámicas, ¿verdad? Que van rotando, 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 ¿verdad? Porque cuando vos te conectás a un servicio de Wi-Fi o te conectás a otra red, cuando estás en roaming entonces va rotando. Pero cuando un IP está asignado a tu teléfono celular, porque está consumiendo Internet, así como también tu IP, ese IP de tu teléfono, se asigna a un computador o a algún artefacto electrónico que merezca el uso de Internet, entonces ahí queda designado tu dirección IP, a vos, ¿verdad? Entiendo. Federico, perdón, ahí viene una segunda consulta con respecto al mismo tema, ¿verdad? La acusación, en consecuencia, se basa en que Diego Lanzac usaba su teléfono celular personal para hacer esto. Así mismo. No una computadora de su oficina. Y disculpame, te interrumpo, Enrique, justamente en ese punto. Cuando nosotros solicitamos a las dueñas de estas redes sociales, de Instagram, vos sabrás mejor que nadie, porque sos asido utilizador de redes sociales, como cualquiera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando creaste tu cuenta, te pidieron un mail para validar la cuenta, así como también un número telefónico para validar tu cuenta. Es correcto, así mismo. Sí, señor, así mismo. Entonces, la empresa Facebook, por decirlo así, te envía un código a un número de teléfono. Sí, señor. Y ese código se envió al número de la persona hoy imputada. Entiendo. O sea, ¿sabe que estoy sorprendido, Federico, por el nivel de rusticidad y de cálculo primario de un hombre muy sofisticado como es Diego Lanzac? Porque yo me hubiera esperado que me digan, no, lo que pasa es que esto se hizo en una computadora del edificio que tiene como un nivel de identificabilidad mucho más complicado, ¿verdad? Pero si vos me estás diciendo que es su teléfono celular, esta primera duda que tengo, por lo menos para mí, ya está despejada. Esto es así, ¿verdad? Bueno, Enrique, es lo que estamos diciendo. El código de verificación de la creación de esa cuenta falta se envió a su número de teléfono. Simple. A su número de teléfono. No a su correo, sino a su número de teléfono. Te digo su número de teléfono. Durante el transcurso de la investigación seguramente vamos a poder brindar un poquitito más de información, ¿verdad? Claro. Ahora, segunda cuestión, Federico, porque creo que hay que despejar esto. Vos sabés que yo soy un asido, acérrimo, militante y combatiente defensor de la presunción de inocencia. Yo por eso pedí hoy hablar contigo, ¿verdad? O sea, y vamos, es una posición que tengo tomada hace mucho tiempo. Aunque muchas veces, perdón por interrumpirte, pero aunque muchas veces antes cualquier cosa ya pedís cárcel. Bueno, un poquitito para reírnos. No, es que pido, sí, totalmente. Pero ese pedido de cárcel siempre implica el debido proceso, en paréntesis. No, Federico, segunda cuestión. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que entiendas mi pregunta. Nosotros aquí en ABC, que es una empresa muy grande en términos de necesidad de comunicación, yo tengo mi teléfono, pero hay gente que además de su teléfono tiene asignado un teléfono que se denomina corporativo, ¿verdad? Sí. Está asignado personalmente a perengano de tal, pero es un teléfono corporativo que otorga a la empresa. Pregunta. ¿Hay alguna duda razonable que permita suponer que Diego Lanzac no fue el único usuario de ese teléfono o está despejado de eso? Despejado. Eso es el momento de que cuando fue detenido, estaba en su poder el teléfono y era asignado a su nombre en la línea telefónica. O sea, es su teléfono personal, no es un teléfono corporativo. No, para nada. Correcto. Y la última cuestión que por lo menos a mí me genera duda es, pero esto ya tiene mucho más que ver con las conductas humanas, Federico. ¿Hay o no una chance razonable de que esto haya sido una relación mutuamente consentida que se deterioró a posteriori? ¿Sí o no? No. Hay una relación laboral en donde pudo existir o habría existido cierto galanteo por parte de los imputados que no habría sido correspondido. Correspondido, sí. Pero entonces, Federico, no te voy a contar mi fuente, pero vos sabés mi fuente, porque vos hablabas con mucha gente acá en nuestro grupo, ¿verdad? Pero yo no la voy a decir al aire, pero yo sé que vos sabés. Pero yo te quiero contar que nos ilustraron con respecto a que hay material gráfico, por decirlo de alguna manera, que implica relaciones consensuadas, a no ser que, digamos, estemos en presencia de una suerte de abuso. ¿Cómo viene la mano? No, eso es nuevo, eso me estoy enterando. No, 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 yo te estoy, por eso te digo, yo te estoy planteando como duda. No, por lo menos nosotros no tenemos constancia y de lo que expresó la víctima en su momento no existe esa situación, ¿verdad? Ni nunca existió. Ni nunca existió. Según los dichos de la propia víctima. No, por eso, nada, yo estoy tratando de tensar la cuerda, Federico, porque quiero saber si el caso es sólido, en sentido simple es eso, ¿verdad? Entonces, estos materiales gráficos que nos mostraron a nosotros, yo no sé si pueden ser distintos a los que vos tenés. Pero, me hallando a lo que vos digas. Mira, me sorprende lo que me decís, porque lo que nosotros poseemos como evidencia y proporcionada por la víctima, nos da cuenta de eso. Son imágenes personales. Ah, 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 porque a nosotros nos mostraron, y te pido disculpas, yo no quiero hacer gráficos ni nada que se le parezca, dos personas. ¿Pueden ser montaje? ¿Puede ser falso? ¿Puede ser un invento? Por eso te estoy preguntando. Bueno, no sé si podríamos, no sé si esa evidencia guardaría relación con otras personas, ¿verdad? Porque todavía no analizamos el teléfono celular. Está para ser analizado, ¿verdad? Entonces, eh... Ah, ya entiendo. A ver si... No, ahora sí ya entiendo. No necesariamente estos gráficos son de la persona denunciante. Sencillo. No, por lo menos eso es lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Porque me quedo sorprendido con tu pregunta, porque, como te digo, lo que nosotros poseemos es lo que nos proveyó la víctima, que es lo que tenía ella en su poder, y lo que era lo que se le enviaba a sus familiares y a sus amistades más cercanas, ¿verdad? Entiendo. Pero, otro tipo de material que haya sido realizado de esa forma, por lo menos nosotros todavía no tenemos acceso atendiendo a que todavía no se está realizando el análisis del aparato celular, ¿verdad? Eh... A ver, ahí viene una cuestión de detalle, además, Federico. ¿El aparato celular de Diego Lanzac todavía no fue peritado? Está en proceso de eso, porque hay que solicitar una autorización judicial, convocarle a los peritos, convocarle a los peritos de parte, en este caso de él, si quisiera poner, seguramente el juzgado convocará a un defensor público para, a lo respecto de precautelar derechos de terceros, lleva su tiempo. No, correcto, nada que objetar, es simplemente para entender el estadio en que se encuentra la disposición de pruebas, digamos. No, en cuanto a eso sí, ya se está diligenciando, ya depende de cuándo se fije hora y día, ¿verdad? Correcto. Respetando los plazos. Ahora, Federico, última cuestión, vos me acabas de mencionar que hay gente que recepcionó ya material gráfico derivado de estas situaciones, lo cual a mi juicio implica que la extorsión fue consumada, ¿entendí bien o no? Sí, claro, la coacción fue consumada, Enrique, y más desde el momento que se, que se, que una imagen íntima, tuya, o mía, le están pasando a otras personas, ahí se consuma el hecho del establecido en el artículo 144 del Código Penal, violación al derecho de la imagen en el ámbito de la intimidad, creo que se llama, es bastante largo el acápice de ese artículo. No, entiendo, entiendo perfectamente, pero es interesante tener esa clarificación, ¿verdad? Porque no, es que ella hace una denuncia sobre un hecho posible ante una amenaza eventual. No, 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 está consumado, plenamente consumado, lo del 144 está plenamente consumado, lo del 120 y lo del 121 también, ¿verdad? Ajá.